Escuche que me buscaban por convertirme en un jefe Que porque tengo la plaza de los ángeles celeste Escuche que hay varios locos que están buscando mi sombra Pero ninguno me topa, porque ninguno le atora Anunciaron a... No te vi, ya te vi, ya te vi Que vives como agua Otra vez vienes de noche con el navegador Pasé la noche esperando que tú regresaras Hasta que regreso no encuentro, no encuentro palabras Si por qué llegaste y la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo Te vas de estar andando Te vas de tener, te vas de querer Te vas de querer El hombre que te ama Ya te vi, ya te vi, ya te vi Que vives como agua Otra vez vienes de noche con el navegador Otra vez vienes de noche O una vez vienes de noche con el navegador Si por qué ibas de ir a por tu ventana, esto va a ser raro. Me pusiste a llorar y me preguntaste qué me pasaba. Y es que me dijeron que cuando yo salí me valió para andar. Y es que este temerio es que quiero al hombre que te ama. ¡Ahhh! ¡Ahhh!